¿Qué tal? Aquí yo creo que hay un nuevo gameplay. Esta vez de Resident Evil Village. Realmente me emociono. Estoy grabando esto a las 8 de la mañana, ojo. Pero va a estar subido a las 7, 8 de la noche. Aún no me he decidido por una hora, pero estará subido por la noche. No por la tarde, sino por la noche. Realmente me emociona. Me emociona. He de decir que compré el juego entero. Con todos los DLC y eso. Pero no voy a usar los filtros. Ni la música que viene. Nueva partida. Normal. Obviamente normal. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío y los arbustos vacíos. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. El señor murciélago le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten, niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélito. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten, niña, abrígate, le dijo. Y luego, la niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces, el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten, niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces, surgió una bruja, sombría, pero elegante. La niña se atreviaó cuando un heredino se vio. Jajajaja No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia la cuesta tuya. Temo... Temo decir algo que no es. Temo decir algo que no es, en serio, temo decir algo que no es. Pero... Tengo que terminar... Tengo que recordar... Ay, la bebé. Voy a acostarla. Aquí no hay nada. No sé dónde tengo que ir. Ok, ese es un almacén. Sí, es el mismo, ¿no? Es el mismo del 7. Es que yo no he jugado a las demos. Yo vengo aquí sin nada. Yo no sé nada. Ni papá, ni jota. ¡No! Calma, calma, niña. Vale, ya está. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Yo estoy con miedo ahora mismo. Es de mañana, pero estoy con miedo. Ok, este es el baño. Ok, este es el baño. Bueno, es nuestro cuarto, pero... Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Nunca digas eso, hijo mío. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Me intriga, me intriga, me intriga. ¿Qué es todo esto? Tengo miedo. Es que creo que esos son los muñequitos que el tipo tiene que romper en el 7, ¿verdad? ¿Qué dice? Me pone nervioso, yo tengo miedo. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. Mmm, qué bien huele. ¿Qué es? Esos muertos. Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vayas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora... Todo va a... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? No fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? Mía, al suelo. ¿Dónde se inmuta? What? 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 ¿Pero qué pasa? Lo siento. ¡Oh, Dios! ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento. ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Yo me quedo sin palabras porque La emoción del mundo Dios No, déjame a la bebé ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Lleváoslo ¡He dicho que no la toques! Ethan, no Ay ¿Qué comienza, no? ¿Qué comienza, no? ¿Qué comienza, no? ¿Qué con esta angustia? ¿Qué comienza, no? ¿De acuerdo? Perfecto ¿Qué comienza, no? Vamos ¿Vale? Ya lo hemos hablado Lo sé Es lo único de lo que vamos Repito, Rose no es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira, todo saldrá bien Confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame ¡Joder! Tengo que cogerlo ¡Hola, baby! Tengo que cogerlo Tengo que cogerlo ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris de Hacel? ¡Oh! 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 es chris en serio será chris eliminar el objetivo para el cuerpo poner a salvadito y rosemary winters en serio no me dan ni un arma nada que nervioso estoy yo caminando aquí en medio de la nada ya digo yo no tendría el valor de hacer esto es chris es chris es chris es chris es chris dios tengo miedo tengo un pedito miedo ahora mismo yo no he jugado a la demo ni he jugado no he jugado ni una de las dos demos que ha salido esto ya se está poniendo feo ahhh y eso Tengo miedo Tengo miedo Maldita sea Tengo miedo ¿Dónde estoy? Tengo miedo Hijo de la Aquí no hay nada Esto se pone cada vez peor ¿Dónde estoy? No sé si esto tendrá alguna utilidad o algo Tengo miedo Esto Tendrá alguna utilidad o algo esto No lo creo Dios Maldita rata No hay nada más aquí Corre, 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 corre por tu bendita vida Hijo No mucho puedes hacer por esto Dímelo a mí Estábamos de noche y de pronto estamos por la mañana ¿Dónde coño estoy? Dímelo Hijo Yo no he jugado nada Por eso estoy más perdido Dímelo a mí 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 ¿Pero si hay algo caliente aquí? ¿What? ¿Quién se llevó el caballo? Aquí no hay nada ¿Dónde hay un arma? Yo sin una pistola aquí me muero No revisé esa casa No, 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 ahí no hay nada Ok, estoy perdido ¿What? La misma imagen Allí dice que no he recogido nada ¿Qué hay ahí? Pero si allí no hay nada Ok, yo estoy cagado Yo estoy cagado ahora mismo No sé a dónde ir Ay, en serio, esto me está poniendo de... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Cementerio, taller, foro de sermones ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquíہ conflicto De la樂, eso me provoca ¿ 오른ドriz y a Essential會ás? ¡Ahhh! ¿ngza por la noche? ¿Campai stareds? ¿Th kuza por tener? ¿Fuнимat primero? ¿Qué? ¿Y a estas? ¿Duajeamiento bueno, No, 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 no. Algo es algo. Sí, algo es algo. A ver si... Me dice que me faltan algunas cosas, pero no sé dónde. No. ¿En serio? Algo tan obvio. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi madre! ¿En mi madre? ¡Dame la escopeta en menos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio este tipo no se salva de nada? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame! ¡Ay, Dios mío! 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 Y esta... Y esta... A mi madre otra vez esas cosas... ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de su madre! ¡Suscríbete al canal! 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 No paran de venir. 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Dónde me vine a meter? Yo ahora mismo estoy en pánico. Yo ahora mismo estoy... Estoy nervioso. Ahí está la bruja. Espera, espera. Necesito ir a recoger todas las cosas que tengo tiradas por aquí. A ver... No sabía. No. Sí, y en esta casa me falta todavía recoger algo. Aquí está. ¡Corre, hijo mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigamos a la mujer esta! No me digas. ¿Por qué? Eh, ¿me escuchas? ¿Es tú? ¿El padre de la niña? ¿Nina? ¡Espera! ¡Habla de Rose! ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rose! ¡Está en peligro! Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mala, Ugurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Esperé! ¡Ey, Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! ¡Pero no me dejes aquí, vieja! ¿Los está aquí? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Luki? Ok Ok Me pongo nervioso aquí Esto es lo que estaba cerrado del otro lado, ¿verdad? Sí ¿Qué es eso? No hay nada Y esta No hay algún otro lugar por aquí Es que solo puedo ir hacia allá A ver Sí, parece que sí Y aquí no hay nada Yo vengo de allí No tengo donde guardar Está cerrado por dentro Debe estar cerrado por dentro Porque para no dejarme entrar ¿Qué dice aquí? Fuerte, Cementerio y Molina Fuerte, Cementerio y Molina Fuerte, Cementerio y Molina Ok, voy a guardar esto, realmente me estoy poniendo muy nervioso Pero voy a despedir el capítulo aquí Que locura Ok, decía, voy a despedir el capítulo aquí, espero les haya gustado Que comienzo tan hardcore Espero les haya gustado el capítulo De ser así me gustaría que me apoyasen con un like Compartan el video Suscríbanse No olviden activar la campanita Y sin nada más que decir Nos vemos En un siguiente gameplay Bye